El Tribunal Departamental Electoral de la Villa Imperial manifestó que todo está previsto para las elecciones este próximo 7 de marzo. Se tienen mesas habilitadas 2.444, habilitados para sufragar 465.267 personas. Es una evaluación preliminar establecida de que tenemos un 95% del calendario electoral que prácticamente es ejecutado. Nos está el 5% que consiste en el armado de las maletas y la distribución de las maletas a todos los decintos o mesas que se instalen en el departamento de Potosí. Para ello hemos contratado 70 vehículos, tenemos personal que se va a desplazar juntamente con miembros de las Fuerzas Armadas o en su caso de la policía como corresponde en la cadena de custodia del material electoral. Tenemos previsto llegar a 2.444 mesas electorales. Tenemos previsto que más de 465.000 habitantes del departamento están habilitados para realizar el voto el día domingo 7 de marzo.